Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays Wow, 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 suscríbete Muy buenas a todos, soy Cat Gameplays Hoy jugaremos a Pac-Man Party ¡Vamos a ello! ¡Soy el amarillo! ¡Vamos! ¡Cómetelo todo Pac-Man! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado con ese! ¡Cuidado con el fantasma! ¡Coge esa bola! ¡Coge esa bola! ¡No! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien! 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 ¡Jajaja! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No me comas! ¡Come, come, 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 come! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Cuidado con ese! ¡No! ¡No! ¡Me he comido! ¡Ahora soy fantasma! ¡Cuidado! ¡Soy fantasma! ¡Soy fantasma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cómeta a ese! ¡Cómetelo! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo a la vida! ¡Vuelvo a la vida! ¡Vuelvo a la vida! ¡Escapa! ¡Escapa! ¡Escapa de ese verde! ¡Vamos! ¡Escapalo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Coja eso! ¡Coja eso! ¡Coja eso! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Soy fantasma! ¡Soy fantasma! ¡Coja ese! ¡Coja ese! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡ El Azul me lo ha comido! ¡Me lo ha comido! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Hyre en dos miedos! No 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 no... officersurl ¡Vamos! ¡Siguiente! ¡Vamos! 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 ¡Ojo! ¡Ojo ahí! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comete a todo Pac-Man! ¡Cuidado con ese! ¡Cuidado con ese! ¡Ay! ¡El fantasma! ¡El fantasma! ¡Viene detrás! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Escapa! 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 ¡Oh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado con ese! ¡Cuidado con ese! ¡El morado! ¡Está muy loco, morado! ¡Ah! ¡Me lo he comido! ¡Me lo he comido! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Gano! ¡Gano! ¡Vamos! ¡Vamos al siguiente, amigos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Que se han chocado! ¡Se han chocado! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fue eso! ¡Ahora soy fantasma! ¡No! ¡Cómete a ese! ¡No escapes! ¡No escapes! ¡No escapes! ¡Ay, gas! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me lo he comido! ¡Me lo he comido! ¡No! ¡No! ¡Me ha ganado el verde! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Amarillo! ¡Cómoetelo! 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 ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡No! ¡No, no, no! No me voy a comer, me voy a comer Ahora soy fantasma Me lo he comido, me lo he comido de nuevo Tengo poderes Cuidado, cuidado que soy fantasma de nuevo Es azul! Es azul! Es mio, es mio, cuidado Ux ¡Cuidado! 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 ¡Oh! ¡Me han hecho polvo! ¡Me han hecho polvo! ¡Soy fantasma! ¡Soy fantasma! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que te voy a comer! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No escapes! ¡Comido! 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 ¡He vuelto! ¡He vuelto! ¡Soy Pac-Man! ¡Soy Pac-Man! ¡Oh! ¡Me ha comido! ¡Me ha comido! ¡Me ha comido! ¡Soy fantasma! ¡Me ha comido! ¡Soy fantasma! ¡Cómetelo! ¡Escapa! ¡Madre mía! ¡Qué velocidad lleva! ¡Qué velocidad! ¡No! ¡No le cojo! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Me ha comido! ¡Me ha comido! ¡Me ha comido! ¡No siento fantasma! ¡Ahora sí! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Te voy a cazar! ¡Ahora verás! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No! ¡Se ha encapao! ¡Ojo eh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que tengo vida! ¡Ojo que tengo vida todavía! ¡Eh! ¡Esperate! ¡Esperate que voy a partir! ¡Esperate! ¡Ahí la tengo! 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 ¡Uno para uno! ¡Uno para uno! ¡Vamos! 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 ¡Es mío! 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 ¡No se me puede escapar! ¡No se me puede escapar esto! ¡Vamos! ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! ¡Acaba ese campeón! Vamos, 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 siguiente nivel, ojo, 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 se viene, cuidado, 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 ay, 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 ese lleva un campo magnético, un campo magnético, cuidado, ay, 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 que me tomen, me tome el botelma, no, me ha ganado, ha ganado ese, no, ay, ¡Ay, ay, 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 ay! Esto se complica ¡Vamos! ¡Vamooos! ¡Vamos, cómete esa! ¡Es que se escapa esa bola! ¡Es mía, es mía, es mía, es mía! ¡Es mía, es mía! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí, sí, 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 campeón! ¡Y ahora sí! ¡Y ahora sí, insuperable! ¡Insuperable! ¡Lo he conseguido! ¡Hemos ganado la copa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!